¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña más pedida de este canal. En serio, me etiquetaron como 20 veces en Instagram y 20 veces en Facebook, así que yo salí corriendo a comprar estos labiales y aquí les tengo la reseña. En este video vamos a hablar de la fórmula, la comparación con otros labiales y la prueba de comida y prueba de tiempo, así que empecemos de una vez. Este color lo puse de primero porque además de ser mi favorito, es el único que necesita tres capas para quedar parejito, pero esto es algo muy común para todos los tonos oscuros, así que no pasa nada. Y aquí me di cuenta que son buenísimos para dejarse construir sin que se hagan feos o que se hagan grumosos, así que ustedes se pueden poner varias capas y de todas formas se siente súper rico en los labios. Además quise escoger un color muy muy clarito porque generalmente los colores muy claros o muy oscuros son los que tienen más dificultades en la fórmula, pero este no es el caso para estos labiales porque este color es supremamente parejo, es muy muy bello, yo utilicé dos capas aquí para mostrarles, pero realmente con una sola se ve muy bello. Y lo que más me gusta es que tienen un olorcito súper suave, que no lo van a sentir mientras estén los labios y que además son súper cómodos de usar. Vamos ahora con mi segundo color favorito y es el tono violeta, este creo que es el tono más favorecedor de todos los que compré. Este tono se puede utilizar con una sola capa porque es supremamente pigmentado y eso lo hace muy fácil de usar y de retocar durante el día en caso de que lo necesiten. Y antes de mostrarles el último tono que compré, quería que vieran lo fácil que son de retirar. Ya sea con un aceite o con un desmaquillador bifásico, no tienen que restregarse los labios ni lastimarlos y no les van a quedar resecos, así que la verdad eso me gustó muchísimo. Y vamos finalmente con el labial más pigmentado del mundo mundial y este tono es una locura completa. Mi cámara realmente no capta lo vibrante que es este color, pero la verdad es que es muy muy bello. Y hablando de que son supremamente pigmentados, el aplicador que tienen es perfecto para hacer líneas muy definidas sin necesidad de utilizar delineador de labios o una brochita y eso realmente le simplifica la vida a uno. Así que eso me gustó también muchísimo muchísimo. Y ahora sí, vamos a comparar estos labiales con otros tonos que tengo en mi colección para que se den una idea de los tonos y veamos además algunas diferencias importantes. Primero vamos a ver la diferencia entre este amapola y el amapola de la versión anterior de los labiales líquidos que no eran mate. La diferencia básica es que la fórmula anterior es un tris más oscurita y mucho más humectante, pero en duración la versión mate le da tres vueltas. Quise ver si este tono tenía dupe en la fórmula en barra, pero definitivamente esos colores no se parecen en nada de nada de nada. También quise compararlos con la fórmula mate de Vogue en barra y definitivamente los líquidos le ganan en pigmento a los de barra. Y en el color violeta volví a comparar la versión mate con la fórmula no mate del mismo tono y el color cambia un poquitico, pero como les digo, la versión antigua dura menos tiempo, pero humecta más. Pero sí le encontré un clon y es el tono magenta de la fórmula en barra, así que si quieren un magenta mate, aquí está. Y con este sé que se me van a desmayar porque les cuento que este labial de MAC lo amo, pero lo dejé de utilizar para que no se me acabe porque es demasiado costoso y oh sorpresa que Cupido es igual, literalmente igual y por solo $7,000 pesos que no sé, o sea mejor dicho, para qué más. Este lo quise comparar por el tono, pero es el Vivid Matte de Maybelline que de mate no tiene nada. La verdad no sé qué pensaba Maybelline vendiendo unos glosses como labiales mate. Y otra dupla para el MAC All Fired Up es este tono en barra, por si los líquidos no son lo suyo, así que aquí está la alternativa y es igual de económica. Y bueno mis amores, así se ve el labial más o menos dos horas después de aplicado y antes de la comida. Y después de comerme una nutritiva ensalada, les cuento que los labiales tienen transferencia y que como todo labial en el mundo no aguanta el graserío que me comí. La buena noticia es que aguanta perfecto los snacks de la tarde y pasarse tomando agua porque como ven ahí duró intacto toda la tarde. Yo lo tuve puesto de las dos de la tarde a las siete de la noche y se veía perfecto. Hola, buenas tardes. Dale, ya vamos, gracias. Y bueno mis amores, como vieron, estos labiales están buenísimos, así que yo los apruebo al 100%. Espero que esta reseña les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Y si todavía no se han suscrito y no son una de mis empanaditas hermosas, las invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo y que me comenten en la parte de los comentarios qué video quieren ver después. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Las estoy dejando así súper rápido porque ya me voy a comer, ya llego al domicilio y tengo mucha hambre. Las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao!